Paseo, paseo, paseo. En mi autobús. Oh, las puertas están rotas. ¿Qué hacemos? María, ayudamos. ¿Qué pasó a mí? No podemos ir así. Tenemos que arreglar las puertas. No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo. Muy buena tu sonrisa en este gran día. No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo. Muy buena tu sonrisa en este gran día. Las ruedas del coche dan vueltas y vueltas. Ups, golpeamos el volante en medio del campo. María, ayudanos. Jimmy, voy por mis herramientas. Mary, Mary, eres genial. No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo. Muy buena tu sonrisa en este gran día. No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo. Muy buena tu sonrisa en este gran día. En un día maravilloso, en mi pueblo maravilloso, mi remolque del tractor se descompuso. No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo. Muy buena tu sonrisa en este gran día. No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo. Muy buena tu sonrisa en este gran día. No llores, no llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo. Muy buena tu sonrisa en este gran día.